Daniel Sturridge Merece la pena Daniel Sturridge flashback Por supuesto que sí, en mi opinión Es increíble, me encanta Daniel Sturridge Quien haya jugado FIFA desde hace años Sabe que esta carta pues tiene ahí su significado Y es que yo me acuerdo jugar con Sturridge y con Agbo Lahore en sus tiempos Y eran unas risas ¿Cuál es su inconveniente? Pues bueno, aparte de que vale 100.000 monedas hacerse a este jugador Tiene 2 de pierna mala 2 de pierna mala que también depende de tu estilo de juego Pues te puede afectar bastante Por mi estilo de juego pues no me ha llegado a afectar mucho Que tenga 2 de pierna mala Pero eso sí, tiene una zurda espectacular, en serio Tiene 4 de filigranas Cosa que a mí eso es lo que más me afectaría en un jugador Tiene 4 de skills así que perfecto 90 de ritmo, 87 de tiro, 77 de pase 85 de regate Sinceramente me ha encantado Me ha encantado, yo no me lo esperaba tan bueno sinceramente Y por 100.000 monedas Tenemos una carta para los más nostálgicos de FIFA como yo Tenemos aquí a Sturridge Y yo tengo un problema con los SBC Que si medianamente puedo utilizar al jugador Me lo tengo que hacer, tengo el síndrome del coleccionista Esta temporada Sturridge lleva 2 goles Lo sé por la aplicación de OneFootball Ya sabéis que las noticias, marcadores, cualquier información sobre cualquier equipo Jugadores, lo que queráis Lo tenéis en la aplicación de OneFootball Aquí abajo en la descripción Tenéis toda la información sobre el mundo del fútbol actual Y a este Sturridge lo he estado probando ya en Food Champions Y me ha ido bastante bien He marcado algún que otro gol bastante bueno con él Y no sé, yo cuando voy con Sturridge me encanta tirar desde lejos Porque ahora lo vamos a ver en un partido o dos que vamos a jugar De verdad me encanta la zurda que tiene En serio, o sea, tiene un tiro lejano De verdad, buenísimo A mí, sinceramente, me encanta Decidme en los comentarios quién se ha hecho a este Sturridge Porque, ojo, porque van a sacar otro flashback, ¿vale? Van a sacar otro flashback Que por favor, por favor, EA O sea, de todo, por favor Sacad a Ibrahimovic flashback En serio, me haría muy feliz Bien, tenemos rival Vamos a ver un equipo normal, por favor Ojo, ojo, ojo Que tiene también a Sturridge Vale, ya estamos con Sturridge Equipación de Brasil Muy FIFA 12 esto, ¿eh? Ahí está Vamos, vamos Chutamos con la zurda, vamos Uy, madre mía Es que tiene una zurda en serio increíble Me encanta Ataca, joder Bueno, es que se lleva todo, tío Ahí está Bueno Uy, desde aquí tirar complicado, ¿eh? Vamos Sigue, sigue, sigue Vamos, nos perfilamos Chutamos y Despeja bastante bien Grande Chuta, da igual Hostia Bueno Mira, siendo FIFA Podría haber entrado perfectamente Vale Vamos Ataca Madre mía Vamos, Sturridge No, tío Es que de verdad Ojalá el parche nuevo ya, tío Ay Izquierda Mati Lo había movido bien Lo había movido bien Vamos Aguanta Aguanta que venga No viene, tío Bueno Ahí habéis visto Como tira con la pierna mala Vamos Es que lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Esto es lo que me gusta De Daniel Sturridge, ¿vale? Es que es que es sensacional De verdad Tenía ganas de tirar desde lejos Porque en serio Tiene una zurda Un tiro lejano Espectacular Aquí lo habéis visto Es que de verdad Es impresionante El tiro que tiene Que tiene este jugador En serio Mirad Mirad aquí Por favor Mirad que tiro Mirad que golazo De Daniel Sturridge Por favor Increíble Y así es como yo Pierdo los partidos No me lo pudo Vamos Desde aquí Uff Es que en serio Solo me gusta tirar Con el Sturridge No Pero ¿Qué ha hecho Sturridge? Por favor ¿Qué has hecho ahí? Bueno, bueno, bueno Que lamentable Ha sido eso Por favor Vamos Sturridge No, pero No, no Pero Vamos a ver Tienes dos de pierna mala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la diestra? Por favor Joder Podría haber tirado Con la zurda Perfectamente Pero dice No, voy a demostrar Que tengo más De pierna mala Vamos Sturridge Golazo de Sturridge Vámonos Joder Es que ya Me mereció un gol Macho En serio Es que por intentar Meter golados Al final iba a perder O sea Como siempre Vaya O sea No No cambia nada No está mal el gol En este partido Hemos metido buenos goles Ya con este Quería hacer un rainbow Pero tal y como venía El portero Yo digo No me va a dar tiempo A hacer un rainbow Así que mira Una ruleta La verdad que este año No me he ido del portero Con una ruleta Pues mira Ya me he ido de otra manera Del portero Genial Vamos Sturridge Ha rozado el poste Lo ha rozado Tenía el hat-trick ahí Hombre Lo estaba acariciando Chuta tal cual Joder Un long shot Se viene Desde aquí Vamos Gol Madre mía Como aguanta ¿No? Pues vale Golazo con Sturridge Madre mía Soy yo O cuando yo ataco Deja el mando En serio Es que Me da la sensación De que cuando yo estoy Atacando Regateando con Sturridge Él deja el mando Es que De hecho Defiende mejor así Se defiende mejor así Que intentando Quitarme el balón ¿No? Haciendo entradas Y no sé Absurdísimo Lo de la defensa CPU Pero bueno Es que mirad ¿Dónde está el tío? Ha dejado el mando Deja el mando ¿No veis que no se ve el cursor? Ni nada Ha dejado el mando Tío Es que de verdad Es tremendo Es que de verdad Luego Luego que sí He bajado el nivel En skills Y Sí De todo Es que juego así Casi todos los partidos Dejo el mando Es que un día Voy a hacer un vídeo Dejando el mando En serio Este rival Es que se ve Deja el mando Estoy haciendo regates Y de qué sirven De qué sirve hacer regates Si el chaval Deja el mando Y defiende aún mejor así Para eso me voy a jugar Squad Battle Voy a hacer regateando Con en Squad Battle Si yo creo que es mejor Mirad eh Mirad el cursor ahí A la derecha Ojo eh Estoy yo Mira No cambia de jugador Mira Estoy yo atacando solo Atacando solo Atacando solo Atacando solo Pues vale Gol Esta vez no te hago regates Y te meto gol ¿De qué te ha servido? En serio Es que Es que Es que es absurdo tío Es que de verdad Mira que yo intento Grabar vídeos Pasármelo bien Me lo estoy pasando bien Con Sturris tío Pero luego me encuentro A gente así Es que En serio Es que Debería hacer directos Para que vierais Eh La gente Con la que tengo que jugar En serio Es increíble Joder Me dices que es FUT Champion tío Pues digo Venga todavía te lo compro División Rivals Te lo compro Venga va Pero un amistoso Vea Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hemos decidido Defender algo Bueno No no Ahora Ahora en vez de Ninguno Ahora tiene a uno ahí Venga Venga Así se defiende No haciendo nada Qué fácil es evitar Los regates Te lo digo En serio Es que ya da igual Lo bueno que seas Que soy malísimo Realmente Haciendo ya regates Pero no sé Es que da igual O sea Aún así Meto buenos goles También tengo que decirlo Que de vez en cuando Por lo menos Aunque aguante Y demás Algún gol bueno Sale Mirad Contra esta gente Hago vídeos Contra esta gente Tengo que jugar Para hacer regateando ¿Vale? Para que veáis Lo que me toca Sufrir En cada grabación En serio Es todo el rato Así de verdad Es que es increíble Tío Muy grande Por permitir esto Que la defensa CPU Sea así De verdad Es que es increíble Es que es increíble Seguid destrozando Vuestro propio juego En serio Que vais por muy buen camino Qué divertido Qué divertido Está jugar Squad Battles En serio Es increíble Es increíble Lo divertido que es Sinceramente Sabéis que os digo Sabéis que os digo Esto es lo que me importa Ganar a mí En FIFA Uno un partido ¿Vale? Yo sinceramente Estoy jugando Un amistoso Para grabar ¿Vale? Quiero enseñaros Cómo es Sturridge Meter buenos goles Yo cuando hago Un recateando con Intento Jugar para En serio Pasármelo bien Que también vosotros Os lo paséis bien Pero con ese tipo de gente Yo así no juego Yo así no juego Me da igual Ganar o perder Porque yo cuando grabo Un recateando con Yo lo que quiero Es pasármelo bien Me da igual ganar Me da igual perder Yo simplemente quiero meter Goles O al menos Pasármelo bien Regateando Porque en los primeros partidos Incluso en el primero He perdido Pero me lo estaba pasando bien Y yo sinceramente No juego así Yo no juego así Sinceramente No estoy para perder el tiempo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Y a ver si de verdad Me encuentro con otra gente Que bueno Haga algo Que juegue ¿Vale? Porque yo para jugar así Me voy a Squad Battles Y no voy a grabar así Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Los goles que hemos metido Con Sturridge Y demás Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!